¿Qué tenemos de los Frequency Adverbs? Recordemos el tema de la semana pasada que dijimos que es presente simple. Dijimos que se utilizaba para poder hablar de rutinas, hábitos o hechos. ¿Recuerdan? Sí, sí. Muy bien. Estamos hablando entonces de rutinas. Las rutinas, habíamos mencionado que son las acciones o actividades que realizamos con cierta frecuencia. Por lo tanto, es muy común que al utilizar el presente simple, nosotros utilizamos también los Frequency Adverbs. Los Frequency Adverbs son palabras que nos sirven para poder decir con qué frecuencia realizamos una acción. ¿Ok? Resulta que tenemos dos tipos de Frequency Adverbs diferentes. Tenemos los llamados Definite Frequency Adverbs y los Indefinite Frequency Adverbs. Es decir, Frequency Adverbs definidos y Frequency Adverbs indefinidos. ¿Cuál es la diferencia entre los definidos y los indefinidos? Vamos a aclararla primero antes de comenzar con esto. Ok. Chicos, los Frequency Adverbs definidos, repito, son palabras que sirven para decirnos con qué frecuencia realizamos una acción. Y se les conoce como definidos porque si utilizamos un Frequency Adverbs definido, podemos decir exactamente la cantidad de veces que realizamos una acción en un cierto tiempo determinado. Por ejemplo, si yo les digo que me lavo los dientes tres veces al día, me lavo los dientes tres veces al día, pregunto, en una semana, ¿cuántas veces me lavo los dientes? ¿Saben? Veintiuno. Veintiuno. Correcto. Veintiuno. Bien, porque sabemos que si son tres veces al día y la semana tiene siete días, entonces lo realizo esta acción veintiún veces en una semana. ¿Ok? Si yo les digo que duermo una vez al día, entonces en una semana podemos decir que yo duermo siete veces al día. Bien. Chicos, esos son los Frequency Adverbs definidos, los que nos definen la cantidad de veces que realizamos una acción. Y los Frequency Adverbs indefinidos, como su nombre lo dice, no podemos conocer en realidad cuántas veces se realiza la acción en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si estoy hablando de algo como, ok, yo seguido veo la televisión. Yo seguido veo la televisión. ¿Saben cuántas veces veo la televisión en una semana? No. No, ¿verdad? No podemos decirlo, pero nos damos una idea. Más o menos entendemos que seguido, ¿cuánto le darían a ustedes a seguido? ¿Un setenta por ciento, cincuenta por ciento, veinte por ciento? De uno al cien, ¿qué tan frecuente creen que se realiza esta acción? Un setenta. ¿Un setenta? Ah, ok. Chicos, en este caso, los Frequency Adverbs indefinidos, ya que no nos dicen exactamente la cantidad de veces que se realiza la acción, normalmente los vamos a encontrar definidos por porcentajes, ya que de esta manera nos podemos dar una idea de por cuánto tiempo o con qué frecuencia se realiza dicha acción. ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar entonces ahora sí con cuáles son estos Frequency Adverbs y cómo los vamos a utilizar. Primero, vamos a comenzar con los Frequency Adverbs indefinidos. Vamos a ser un poquito más tediosos. Ok. Chicos, los Frequency Adverbs indefinidos tienen tres reglas. ¿Ok? Tres reglas. Vamos a recordar primero. Vamos a comenzar con un ejemplo. Chicos, ¿quién me dice una oración en presente simple? Alguien dígame algo que hace todos los días. ¿Ok? No, más uno. ¿Nadie? ¿Lo vimos la semana pasada? Surf the web. Ok. ¿Perdón? Surf the web. Surf the web. Ok. Esa es la acción. ¿Y cómo diríamos la oración completa? ¿Cómo digo yo navego en internet? I surf the web. I surf the web. Very good. I am. I am. No, no es I am. ¿Recuerdas qué significa el verbo to be? Debe estar. Debe estar. Debe estar, correcto. Si utilizas el verbo to be, en este caso diría, yo estoy o yo soy navegar la internet. Y no es lo que queremos decir. Simplemente, yo navego en internet. ¿Ok? Dos cosas diferentes. Bien, si por ahí recuerdan, la semana pasada hicimos una tablita con varios verbos, conjugándolo para cada persona, y el verbo to be no era necesario. Ok. Chicos, entonces, si yo quisiera agregar un Frequency Adverb en esta oración para expresar con qué frecuencia realizo la acción, vamos a seguir la primera regla que nos dice que vamos a escribir el Frequency Adverb siempre antes del verbo. Ok. Repito, el Frequency Adverb se escribe siempre antes del verbo. Por lo tanto, si yo quisiera decir que yo siempre navego la internet o navego en internet, primero tenemos que identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo de esta oración, chicos? Serve. Serve, correcto. Por lo tanto, para decir siempre navego en internet, yo diría, I always serve. ¿Qué? No. Simplemente escribimos el Frequency Adverb antes del verbo. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles podrían ser estos Frequency Adverbs o cuáles podrían ser los Frequency Adverbs que podemos utilizar del grupo de los indefinidos. Comenzamos, por ejemplo, con often, perdón, con always. Seguimos con often, usually, sometimes, rarely, seldom, and never. ¿Qué? 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 Ok. Chicos, ¿qué significan estos Frequency Adverbs? Vamos a checarlos. Como les mencionaba, estos Frequency Adverbs normalmente se van a representar por un porcentaje. ¿Cuál sería el porcentaje para always? Sería el 100%. Cuando estamos hablando de often, estaríamos hablando de un 75%. Un 60%, usually, un 60%, sometimes, 50%, rarely, un 30%, seldom, un 10%, y never, un 0%. Chicos, cabe mencionar que estos porcentajes no son nada escrito, ¿ok? No es algo que esté definido como tal, porque estamos hablando de Frequency Adverbs indefinidos, sino que ustedes podrían encontrar un libro que les diga que often vale el 80% y que usually vale el 70%, o que hay otro aquí en medio de estos dos, o que están al revés, etc. ¿Por qué? Porque en realidad cada quien le puede dar el porcentaje que considere. Al principio preguntaba, ¿qué porcentaje podría tener la palabra seguido? Pues para mí, seguido se refiere a el 75%, por ejemplo. Pero si comparamos tan solo el 100% de always, chicos, yo podría decir, yo siempre estoy en clases, pero yo siempre estoy en clases, me refiero a que estoy de lunes a sábado, porque todos esos días yo tengo clases, y ahí estoy presente. Pero para ustedes, decir, yo siempre estoy en clases, se refiere a que siempre están partes y jueves. ¿Ok? Entonces, para mí, la palabra siempre, siempre representa todos los días de la semana, y para ustedes, eso podría representar solamente dos días a la semana, o cualquier otra cosa. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Muy bien. Y nada más, lo único que quiero, en realidad los procesajes no nos van a servir de nada, solo lo comento porque, repito, en algún ejercicio o en algún otro libro, ustedes pueden encontrar que esto aparece diferente, y es precisamente por el hecho de que son indefinidos. ¿Ok? Ahora. Arregla número dos. Si ustedes tienen una oración, el verbo to be, ¿bien? Vamos a escribir primero el verbo to be, y después escribiremos el frecuenciato. ¿Ok? Repito. Si en la oración se encuentra el verbo to be, primero se escribe el verbo to be, y después el frecuenciato. Por ejemplo, si mi oración es I am happy. Yo estoy feliz. Chicos, ¿cómo podríamos, en esta oración, agregar la palabra always? I am always happy. Thank you. Yes. Uy, perdona. En este caso, el verbo to be es am, está conjugado, por lo tanto, el frecuenciato se debe de escribir después del verbo to be. ¿Ok? ¿Questions? No. No. Muy bien. Por último, regla número tres. Gracias. Ok. Ok. Chicos, la regla número tres nos dice que si tenemos dos verbos en una oración, ¿Ok? Si tenemos dos verbos en una oración, en este caso, tenemos que agregar el frecuenciato en medio de los dos verbos. ¿De acuerdo? Repito. Si tenemos dos verbos en una oración, el frecuenciato se debe de poner en medio de los dos verbos. Ok. Ok. Por ejemplo, I can't work, I can't work anymore. En este caso, chicos, tenemos, en la primera oración, tenemos la palabra can't, que es el auxiliar, y después tenemos work anymore, el otro verbo, work. Entonces, ahora, ya que tenemos el verbo can't y tenemos el verbo work, lo único que nos hace falta es agregar el frecuenciato, que en este caso sería work. I'm sorry. Sorry. Me estoy haciendo más sentido. Ok. Bueno, I have always for you. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos quedó el frecuenciato always, en medio de los dos verbos, can't y work. En este caso, queda always a un lado del verbo to be, y al principio tenemos, entonces, always seguido del software, en este caso de la actividad, y después el verbo. Ok. Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Cuál sería la traducción, teacher? De la palabra frecuenciato. De la última, del último anunciado. No puedo yo no puedo, can't es no poder, yo no puedo siempre trabajar para ti. No puedo trabajar para ti por siempre. Ah, ok. Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? Chicos, ¿dudas hasta aquí sobre estas tres reglas? Sí. No. ¿Ya? No, todavía es para hacer un... Perfecto. ¿Podemos hacer un ejercicio? Sí. Dale. No te he escuchado. Hola, Diego, no te había escuchado. Hola. Hola. ¿Gustos de traerte de vuelta? Sí, es que no sabemos que voy a conectar por el internet. Ok. Pero ya estamos de vuelta. ¿Pudiste ver las clases anteriores, Diego? Sí. ¿De qué? Sí. No. 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 Ok. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mandar una lista de unas oraciones. Son 10 oraciones las cuales ustedes van a tener que agregar el Frequency Adverb que se encuentra escrito al final. ¿De acuerdo? Entre paréntesis al final viene un Frequency Adverb y simplemente lo tienen que agregar en donde corresponde según las reglas que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Sale, chicos? 10 oraciones. 10 oraciones. Solo hay que reescribir la oración agregando la palabra entre paréntesis en el lugar donde corresponde según las reglas que acabamos de ver. ¿Ok? Gracias. 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 falta. ¿Número dos? La cuatro, la cuatro. Cuatro. Tom usualmente es muy amigable. Ah, ¿y cómo debería? ¿Qué dice la regla número dos? A ver, la regla número dos. Primero va el verbo. ¿To be? To be. To be counterweight. Y después va la frecuencia. Correcto. ¿Y en el número cuatro, cómo la tienes? Sí, la tengo al revés. ¿Sí, verdad? Es uso en la cuatro, en la cinco, y en la seis. ¿Está bien? Lo checo para corregir. Sí, claro. Sí. Gloria, en la número uno te sentaste, te comiste una S. Debería decir, he listens. Sí. ¿En la uno, Luis? Sí, en la uno. Debería decir, he listens. Ay, a ver, espéramelo. Yo creo que la copié mal. ¿Eh? Sí, me faltó la S. Sí, ¿verdad? Nada más. Muy bien. Sí. Y nada más, ¿eh? Todas las demás están bien. Ok. Paula, la número tres. Cuatro. Seis. Bueno, igual y también, la cinco no la he explicado, pero también esa es correcta, ¿eh? Podemos ponerle sometimes al principio, sí. No es la regla que les acabo de dar, pero, bueno, va, también es correcto ponerla así. Ok. Sale, pero tenemos en este caso la tres, que tienes el verbo get. Y me agregaste la palabra never después del get. En la número seis, me tienes el verbo to be, often are. Y el are debería de ir primero. Sí. Sale, la número ocho también. Y nada más. Ok, gracias. ¿Cuántos significados tiene el verbo get? ¿Perdón? ¿Cuántos significados tiene el verbo get? Uf. Muchos, muchos. El verbo get, lo puedes pensar como en español, es muy similar al verbo dar. Dar. Sí. ¿Qué significa el verbo dar? Pues ayudar, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa si yo te digo, es que no doy con tu casa? Ok. Ok. O, por ejemplo, cuando yo digo, me dio gripe. ¿Vieron la gripe y me dio algo? Es que, por ejemplo, acá cuando vas así a pedir, no sé, un McDonald's o algo, pues dicen, can I get, can I get lo que quieres. ¿Correcto? Es correcto. Entonces, ¿me puedes dar? Sí, entonces, es por eso, me puedes dar. Sí. Etcétera. Ok. Ahora, aclaro. No es que get solamente signifique dar. Tiene varios significados. Y es, repito, es como el verbo dar en español, que se puede utilizar en muchos contextos. Por ejemplo, si yo digo, no doy con tu casa, en este caso el verbo dar significa llegar. Ok. No sé llegar a tu casa. No doy con tu casa. ¿Me explico? Ajá. O puede significar, este, no sé, algún cambio. Por ejemplo, me da coraje. Aquí no quiere decir que el coraje venga y me dé algo, sino que simplemente yo cambio de estado de ánimo, de estar contento, cambio a estar enojado. ¿Me explico? Ajá. Ok. Chicos, ¿dudas están aquí sobre estos frecuencias adversas? ¿Podemos pasar a los frecuencias adversas definidos? Luis, una pregunta. Ahorita de esa oración de Jets. Ajá. ¿Iba primero, eh, never o primero era Jets? Debería ir el never primero, porque get es el verbo. Así que sería never gets. Ok. Gracias. Por nada. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? No. Era la misma, teacher, pero ya, gracias. Ah, vale. Ok, chicos, ahora, respecto a los frecuencias adversas definidos, en este caso, solo tenemos una sola regla. Está muy sencilla. La regla de los frecuencias adversas definidos nos dice que estos siempre los vamos a escribir al final. Punto. Ok, los frecuencias adversas definidos siempre se escriben al final de la oración. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a ver primero cuáles son los frecuencias adversas definidos. Ok. Dijimos que los frecuencias adversas definidos nos van a decir el número de veces que realizamos la acción. Por lo tanto, si la acción se realiza una vez, vamos a utilizar la palabra once. Ok. Se escribe once, pero se pronuncia once. Para decir dos veces, decimos twice. Y así sucesivamente. Vamos a decir three times, four times, five times, six times, etc. Solamente el número uno y el número dos cambian. No se dice one time or two times. Vamos a decir siempre once or twice. ¿De acuerdo? Esto nos va a indicar la cantidad de veces que se realiza la acción estricta. Ok. Después, ¿cómo se diría? Yo te vi una vez, teacher. ¿Perdón? ¿Cómo se diría? Yo te vi una vez. Digamos, I saw you once. Yo te vi. I saw you once. Una vez. Ok. Ya. So, es el pasado de say, ¿verdad? De say, S-E-E. De ver, sí. Ok. Vale. Después de utilizar la palabra once, twice, three times, etc. Vamos a utilizar ya sea la palabra a or an. La palabra pair. La palabra each. O la palabra every. Ok. A or an, per, each, and every. ¿Recordamos qué significan a o an? Un o una. Correcto. Un o una. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Cuándo utilizaba una y cuándo utilizaba la otra? Dependiendo de la palabra que empiece con vocal o con consonante. Muy bien. Ok. Esas son las reglas. Entonces, ahora tenemos que para poder expresar el frecuencial por definido, primero decimos la cantidad de veces, uno o una. Después decimos una de estas palabras, a, an, or every. Y después vamos a decir la frecuencia. Es decir, al día, a la semana, al año, al mes, etc. Ok. Podría poner aquí cada hora. Minuto, segundo, etc. Por lo tanto, los Frequency Adverse se conforman de esas tres partes. Primero, decir la cantidad de veces que se realizó. Después, utilizar alguna de esas palabras que sirven para poder decir por o cada. Y por último, agregamos esa unidad de tiempo. Día, hora, segundo, etc. Por lo tanto, yo podría escribir esta oración de I saw you once a day. Y aquí estoy diciendo, yo te veo una vez al día. O podría decir, I saw you once a day. Y dice lo mismo, básicamente, te vi una vez por día. O la palabra each, que significaría cada. Te veo una vez cada día. Entonces, como pueden ver, los Frequency Adverse son más sencillos respecto a las reglas, ya que solo tienen una regla. Pero, en este caso, los Frequency Adverse son un poco más complejos, ¿no? Más extensos para poder recordarlos. Chicos, ¿dudas? No. Muy bien. Vamos a hacer, entonces, el mismo ejercicio que acabamos de hacer ahorita de las oraciones. ¿Tiempre está en el pasado? ¿Perdón? No, 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 no. Ese oración está en el pasado porque me preguntaron que cómo se decía eso en el pasado. Nada más por eso. Porque en realidad ni siquiera lo hemos visto. ¿Sale? Ok, ok. Vamos a ver, entonces, ahora... Here we go. Vale, chicos, son las mismas oraciones, pero esta vez, entre paréntesis, viene un Frequency Adverse definido. Van a hacer exactamente lo mismo que hicieron hace ratito. Me van a reescribir la oración, pero esta vez me van a agregar el Frequency Adverse definido donde corresponde. ¿Sale? Adelante, chicos. Entonces, vamos a agregar el que corresponde, más aparte de agregar eso del día, ¿verdad? No, no es necesario. Aquí yo les estoy mostrando cómo se crean, ¿sale? Yo puedo decir cualquiera de estas. Por ejemplo, si yo digo que me lavo los dientes tres veces al día, utilizo la palabra three times. Three times para decir tres veces y para decir al día, yo diría a day. Three times a day. Pero si quiero decir que celebro Navidad una vez al año, yo diría once a year. Y es exactamente lo mismo si utilizo cualquiera de estas. Yo puedo utilizar a o an, puedo utilizar pair, each or every. Básicamente, el significado es el mismo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Después de la... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿También Ganali de horas están bien? Hasta aquí, chicos. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna duda? Qué pasa con los que me han mandado a Gloria? Ok, voy a compartirles unas diapositivas para pasar a un ejercicio. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, no. Gracias. 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 ya. ¿Listo? Sí se ve, Luis. Perfecto. Dime, dime. De hecho, no sabe. ¿Acesivo? No. Ya, ya se ve. ¿Listo? Perfecto. Ok. Ya. Bueno, chicos, vamos a ver algunas oraciones entonces y vamos a terminar de practicar las Frequency Adverse y ver algunos más que mejor se nos pasaron por ahí. Primero, por ejemplo, puedo decir, I read a book every day. ¿Listo? Esta oración, si se dan cuenta, está en presente simple, ya que tiene sujeto, verbo y predicado. Y recordemos, en este caso, simplemente agregamos every day, por ejemplo, al final. Si es al final, ¿significa que every day es definido o indefinido? Definido. Definido. Muy bien. Tenemos la contraparte como un Frequency Adverse indefinido. En este caso, always. Podemos decir, I always read a book. I always read a book. También podemos decir, por ejemplo, I play the saxophone five times a week. Or, I usually play the saxophone. ¿Y esta que dice, I read my mic twice a week? ¿Y esta que dice, I read my mic twice a week? Correcto. Dos veces por semana. Muy bien. Y aquí, I often ride my bike. ¿Y esta oración? Yo a menudo ando en bicicleta. Correcto. Yo a menudo. Muy bien. Ahora tenemos, I play basketball once a week. Yo juego a basketball una vez a la semana. Muy bien. Y esta, I sometimes play basketball. ¿Y esta? Algunas veces. Yo juego a basketball algunas veces. Muy bien. I go to the cinema once a month. Yo voy al cine una vez a la semana. Una vez a la semana. Correcto. Una vez a la semana. Muy bien. I rarely go to the cinema. Rara vez voy al cine. Rara vez voy al cine. Muy bien. Chicos, cuando nosotros queremos expresar el 0%, es decir, que no se hace una actividad, con algo definido, no utilizamos ningún frecuencia. Simplemente vamos a utilizar la palabra don't. En este caso, por ejemplo, dice, I don't drink alcohol. Yo no tomo alcohol. Correcto. Y con un frecuencia adverb indefinido diríamos, I never drink alcohol. Yo nunca bebo alcohol. Muy bien. Yo nunca bebo alcohol. Bien. Ok. Entonces decíamos, tenemos los frecuencia adverbs indefinidos, como always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Y los frecuencia adverbs definidos, que indicamos por una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, etc. Ok. Chicos, vamos a completar esta oración. Por ejemplo, dice, I ride my bike twice a week. ¿Cómo podríamos completar la misma oración, pero expresándola con un frecuencia adverb indefinido? ¿Con cuál creen que podríamos completar esta oración? Actually. Actually. Surely. I'm sorry. No. Oh, no. Sometimes. Ah, está bien. Sometimes. 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 ¿Dos veces a la semana es sometimes? No, es rarely. No, algunas veces. Rarely. Correcto. Rarely. Rarely. Son dos de siete. Rarely. 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 I walk my dog every day. Always. Always. Muy bien. I play the saxophone five times a week. Usually. Muy bien. I go to the cinema once a month. Rarely. Rarely. Muy bien. Rarely. Solo una vez. Raro. Rarely. Rarely. I don't drink alcohol. I never. Never. I never. 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 I play basketball once a week. Rarely. 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 Una vez. Una vez. Rarely. Rarely. Vale. Chicos, ¿dudas hasta aquí con los frecuenciados? Verdes. No. 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 Perfectísimo. Y vamos a regresar entonces aquí y vamos a ver la última parte del tema del día de hoy. Ok. Chicos, ya vimos ahorita cómo se escribió una oración de forma negativa presente simple. Digamos para cuando estamos hablando de un frecuenciado pero no definido, digo definido, de que exprese el 0% utilizamos la palabra don't. Vamos a ver qué es esto y cómo lo podemos usar. Ok. Ya vimos que para poder hacer una oración en presente simple, utilizamos el sujeto, seguido del verbo y después un complemento. Ok. Sujeto, verbo y complemento o predicado. Para una oración afirmativa. Eso fue lo que vimos el día jueves. Ahora, vamos a ver cómo puedo utilizar una oración negativa. ¿Cómo digo que yo no hago algo? Simple. Vamos a necesitar en este caso una auxiliar. Dime, digo. Este, no se ve en ninguna imagen. ¿Los demás pueden ver la pantalla? Sí. A ver, igual ahorita te cargas, digo, ahorita te cargo las democidas también un poquito tarde. No te preocupes, no estoy escribiendo nada todavía. Si carga, si no carga, ahorita que empiezo a escribir, me dices, va. Lo vuelvo a compartir. Ok. Chicos, ¿qué es una auxiliar? Una auxiliar nos sirve para poder identificar en qué tiempo estamos hablando y en algunos casos de qué persona estamos hablando. En español, como ya vimos, nosotros conjugamos los verbos para todas las personas. Por ejemplo, decimos como, comes, comemos, comen, comeré, comerás, comeremos, etc. Para cada persona y cada tiempo tenemos una conjugación diferente. En inglés, los verbos normalmente no se conjugan. Se escriben igual. Independientemente del tiempo. Sin embargo, para poder expresar en qué tiempo estamos hablando necesitamos un auxiliar. Y en este caso, el auxiliar del presente simple es el verbo do. Por lo tanto, la estructura para una oración negativa va a ser utilizar el sujeto, seguido de la palabra do. Después la palabra not. Seguido del verbo. Y por último, un complemento o predicado. Por lo tanto, si mi oración dice, por ejemplo. I study English. Tenemos sujeto, después el verbo y después el predicado de una oración afirmativa. Esa es mi rutina. ¿Qué hago yo todos los días? Estudio inglés. ¿Cómo puedo decir que yo no estudio inglés? ¿Qué tendré que hacer en esta oración? I do not study English. Correcto. Solo agregaremos la palabra do not study English. O la frase do not. Para poder decir, yo no estudio inglés. Cabe mencionar que en este caso la palabra do no significa absolutamente nada. ¿De acuerdo? No se traduce. Simplemente se utiliza como auxiliar para saber que esta oración está en presente. ¿Queda claro? Ahora, podemos unir lo que viene siendo la palabra do y la palabra not. Diego, perdona, ¿ya puedes ver la pantalla? Sí. Sí, perfecto. La palabra do y la palabra not las podemos juntar y decir solamente don't. Es exactamente lo mismo, ¿sale? Ustedes pueden decir do not o pueden decir don't. Por lo tanto, esta oración puede decir I do not study English o I don't study English. Las oraciones dicen lo mismo. ¿De acuerdo? Sí, ¿qué pasó? Creo que estaba el micrófono apagado. Yo tengo una duda. La primera oración es en positivo y la segunda ya es en negativo, ¿verdad? ¿De cuál es la primera oración para ti? El sujeto, vergüenza y complemento es una oración normal y el do not ya. Ah, ok, sí, ya, solo eres. Sí, es correcto. Vale. Sí, la oración del sujeto, vergüenza y complemento es afirmación y lo que tiene el do not es la forma negativa. ¿Vale? Ahora, chicos, habíamos visto la semana pasada que cuando estamos hablando de he, she o it, tenemos que hacer una regla diferente, o seguir una estructura diferente. ¿Cuál era? Plural. Si recuerdan, habíamos dicho que en este caso al verbo se le tenía que agregar S, E, S o I, E, S. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿Sí? Eso fue lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Que se agregaba S, E, S o I, E, S. Pero, ¿cuándo lo agregábamos? Solo era un caso específico. ¿Cuándo se agregaba la S al verbo? Me dice. Me dice. ¿Cuándo se agregaba la S al verbo? Los antiguos que terminan en la clase pasada. ¿Cuándo se agregaba la S al verbo? 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 Ok. Eso era E, S. Para los otros que terminan en S, S, H, S, H, S, H, X, Z, O. Pero, ¿Eres específicamente lo hacíamos con qué personas? She, he, it. Muy bien. Si estábamos hablando de he, she, or it, nosotros teníamos que seguir, en este caso, las reglas que están en naranja. Ok. Con he, she, or it, agregábamos S, E, S, O, I, S. Recordemos. Voy a regresar un poquito. Aquí lo tenemos. Lo de la clase del día jueves. Aquí tenemos. Para conjugar los verbos, chicos, teníamos que para todas las personas el verbo queda igual. Run, 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 run. Pero para he, she, or it, agregábamos una S. Runes, eats, walks. O agregábamos E, S. Goes, watches, relaxes. Si terminaban en S, S, H, C, H, X, Z, O. Y por último, si terminaban en consonante Y, agregábamos I, E, S. Ok. Pero repito, solo cuando hablábamos de he, she, or it. Por lo tanto, aquí tenemos también una regla para la forma negativa cuando estemos hablando de he, she, or it. ¿Cuál va a ser esa regla? Entonces, si hablamos de he, she, or it, no vamos a utilizar do, sino que vamos a utilizar do es. Es decir, al auxiliar también le vamos a agregar la E, S. Ok. Repito, do es, entonces se va a utilizar solamente cuando hablemos de he, she, or it. Ok. Y otro detalle. En la oración afirmativa se agregaba la S, S al verbo. Pero en este caso, como al auxiliar ya se le agregó la E, S al verbo, ya no le vamos a agregar nada. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí digo, yo no estudié inglés. ¿Cómo decíamos? Voy a poner aquí la oración afirmativa también. Si yo quiero decir, ella estudia inglés. ¿Cómo lo decía? She estudies. Muy bien. English. Muy bien. She estudies English. Muy bien. Para hacer la forma negativa de esta oración, yo voy a decir, she, do es. Not. Study. English. Como pueden ver, entonces, tenemos que en lugar de utilizar el do, utilizamos don't. ¿Ok? Y el verbo estudies regresa a su forma normal. Solamente se queda study. Porque la terminación es se le agrega ahora a la auxiliar. ¿De acuerdo? No. De igual manera, así como pudimos unir el do con el not, podemos nosotros unir el does con el not. Y al unirlo, nos va a quedar como doesn't. Por lo tanto, también podríamos decir la segunda oración de la siguiente manera. She doesn't... Study... Study... English. ¿Ok? Chicos, ¿tudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Está sencilla la forma negativa? Sí. Muy bien. Entonces, todos los verbos se quedan igual, ¿verdad, Luis? Todos los verbos, sí. En la forma negativa, siempre se va a escribir el verbo de la misma manera. Ok. Vamos a escribir el verbo sin conjugar ni nada. Ya que la auxiliar es el que cambia. Ok. Vale. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Sale. Ok. Chicos, vamos a hacer lo siguiente ahora, entonces. Vamos a hacer un ejercicio de estas oraciones. Les voy a pedir, de las mismas oraciones que acabamos de trabajar ahorita, las imágenes que les mandé, eran la misma oración. Nada más cambiaba el Frequency Adverb si era definido o indefinido. Vamos a omitir ahorita lo del Frequency Adverb. Simplemente, esas oraciones me las pueden escribir ahora de forma negativa o... ¿Me explico? Sí. Sí. Vale. Adelante. Yo no entendí. No te preocupes. ¿Quién es? Les mandé una imagen hace ratito. ¿Esta? Ok. Esta imagen que les mandé al grupo, esa imagen son puras oraciones afirmativas, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que me vuelvas a reescribir las oraciones otra vez. Las mismas oraciones hay que reescribirlas, pero esta vez me las vas a reescribir de forma negativa. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Estás viendo la imagen? Ok. Gracias. ¿Sí? Ok. Sale. Por nada. Gracias. 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 Luis, ¿le vamos a agregar a las oraciones los adverbios de frecuencia? No, no, no se los agreguemos, nada más buscámonos en el negativo ahorita. Ok, gracias. 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 Muy bien, Arely. Las primeras cinco están bien, déjame ver las demás. Bien, Arely, todas bien. ¿Tienes alguna duda? No, lo único que se cambia, bueno, se hace en plural o se le agrega el plural a la auxiliar. Bueno, no se le conoce como plural, pero entiendo por qué lo dices. Sí, es eso, solo se le agrega la es a la auxiliar, se le quita el verbo y listo. Sí, pero no es plural porque no es un sustantivo. Ok. ¿Sale? Muy bien. Ah, Gloria, la número tres, la número cuatro. Nada más, la tres y la cuatro. Si estás hablando de Pete, ¿de quién estás hablando? Sí, de él. Él, igual en la cuatro estamos hablando de Tom, así que ambas deberían de llevar el doesn't. ¿Sale? Sí, solo quité la es del verbo, pero no le puse, no le cambié el doesn't. Bien. Sí. Y en la última no le quité la es. La última, Christian. Smokies. Ah, sí, cierto. Sí, muy bien. Qué bueno que te diste cuenta, yo, ¿no? Sí, sí, me fijé. Gracias. Por nada. Y lo mismo le pasó a Joel, le dejó el smokes. En la número diez, Joel, nada más. Y en la número siete, también le dejaste la es al verbo go. Al igual que en la tres y en la cuatro. Le falló eliminar la es nada más, Joel. Es que solo copié y pegué la oración y le agregué el dos. Y el dos ahí. Ah, ok. Ahí el detalle, ¿sale? Recuerda que aparte de agregarlo, hay que quitarle la es al verbo. Ok. Bien. Igual, Jesús, tenemos en la tres y la cuatro. En la tres estamos hablando de pit, o sea que hablamos de él, y deberíamos utilizar doesn't. Al igual que en la cuatro, hablamos de Tom, quiere decir que estamos hablando de él, y también tenemos que utilizar doesn't. Por ende, deberíamos de quitarle la es al verbo. En la número siete, también, Jesús, estamos hablando de mi abuela, my grandma, así que también estamos hablando de ella, debería ser con dos. En la ocho hablamos de Mike, sí, de hecho, creo que en todas las oraciones me pusiste el don't. Ten cuidado ahí, nada más. Recuerda que cuando estás hablando de él, ella, o algún animal o cosa, debemos utilizar doesn't. Porque sin ninguna oración, más que en la primera, me pusiste el dos. Porque, supongo que porque está escrito literalmente el he. Pero recuerda, no necesariamente tiene que estar escrito. Hay que entender que si hablamos de él o ella, también aplica. ¿Sale? Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Hasta aquí con las formas negativas? No. No. ¿No? Sale. Pues entonces, vamos a terminar hasta aquí el día de hoy. Y ya el próximo, la próxima clase, el día jueves, veremos la forma interrogativa y terminamos ya con el presente simple. ¿Sale? Bueno, chicos, pues si no hay dudas ya con Frequency Adverse of Present Simple Negative, eso es todo por hoy. Have a good night and see you on Thursday. See you later. Bye. See you. Bye. Good night. Bye. Good night. Teacher, Dime, yo tengo una duda en cuanto a la plataforma. Este, ya, ya hicimos el examen. En teoría, ya, ya, bueno, es que varias preguntas nos salieron mal, pero era porque escribíamos en mayúsculas, este, con punto. no sé si lo tengamos que hacer de nuevo. No, no es necesario. No, hay algunas cosas del examen que yo evalúo, de hecho, yo lo reviso porque sí, a veces la plataforma es muy estricta en ese sentido, como lo mencionas. Este, yo entro y yo se las pongo por buenas, si es el caso. Ah, ok. Y, eh, lo que ya empezamos a ver en la semana pasada, el presente y el, el tuvi, y eso ya es como el segundo nivel de la plataforma? Sí. Es correcto. Y ahorita estamos en el, do, a uno menos. Ya estaría liberado, ya lo podríamos hacer. Sí, es correcto. Ah, ok. Bueno, y hablo en plural porque hablo por Chuy y por mí. Sí, sí, entendí, no te preocupes. Ok, gracias. Por nada, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.